Bueno, pues vamos a ver esta historia de un joven originario de la Ciudad de México, su nombre es Héctor Paniagua, y bueno, buscó celebrar su cumpleaños de una forma muy peculiar, llegar hasta el cráter del Popocatépetl, una hazaña prohibida, por supuesto, porque es un tema restringido por las autoridades, aunque bueno, pues tampoco le va a contar nadie lo que él vivió en esta experiencia arriesgada, peligrosa, pero bueno, él se considera un aventurero. Vamos a conocer su historia. Con motivo de su cumpleaños 33, Héctor Paniagua, originario de la Ciudad de México y quien se considera a sí mismo como un aventurero, emprendió el pasado 16 de julio la arriesgada hazaña de llegar él solo hasta el cráter del volcán Popocatépetl. En un inicio te comento que fue como una meta personal, después fui viendo las maravillas del Popocatépetl, todo lo que hay ahí alrededor, entonces comencé una página en internet, en Facebook, en la cual la gente se fue agregando, fue viendo mis videos, todo, y a la gente le gustó. Lo hizo en más de dos ocasiones, acompañado de conocedores de la ruta, pero el reto fue hacerlo ahora sin compañía. Partió del campamento base a las 4 de la mañana y alcanzó el cráter a las 12 del día con 19 minutos. No te la podré describir, pero te quedas asombrado, maravillado de ver tan enorme lugar, el sonido que emite el volcán, como un audio exprés, pero enorme, gigante. Prácticamente estás en riesgo total porque te pueden caer rocas del volcán de una explosión, te puede caer flojo piroclástico, alguna lava del mismo volcán, y estando en el cráter, pues la temperatura de las fumarolas son 500 grados centígrados, entonces una fumarola si te llega a tocar, te desintegra luego, luego. El ascenso al volcán Popocatépetl está prohibido por las autoridades, hay un radio de restricción de 12 kilómetros. Como todo aventurero, Héctor emprendió una ruta en medio del bosque en el que no encontró impedimento alguno para llegar. Sí, en parte es irresponsabilidad mía porque pongo en peligro mi propia vida, pero siendo sincero, esto que realicé es algo que yo quería, algo que nadie me obligó, y pues que la verdad es que se me va a quedar para toda la vida, y afortunadamente estoy con vida. Héctor compartirá videos y fotografías con investigadores interesados en conocer más a fondo los misterios que envuelven las cercanías al cráter del volcán. Alejandro Bullegoiri, Imagen Noticias Puebla. Ahí está esta historia, Janet, llamémoslo valiente y responsable, pero lo cierto es que tener esa experiencia de vivir ahí, de estar en el cráter del volcán, y bueno, pues muy poca gente lo puede vivir, y este chico, bueno, nos ha compartido esta experiencia. Y no debe ser nada sencillo, como dices, sí, qué impresión, sí, qué bonito, pero a muchos les ha costado la vida la hazaña que él sí logró, a muchos, incluso bomberos. Ha habido en ocasiones quien intenta hacerlo, y los equipos de seguridad que intentan ir a rescatarlo también se mueren, pero, pues bueno. Así es, sin duda, y bueno, pues una hazaña muy peligrosa, pero bueno, nadie se lo va a contar. Totalmente, y ahí tienen las imágenes.